Muy buenas, DinoRankers. Hoy vamos a ver el tutorial del módulo de gestión de enlazado externo. No os confundáis. No se trata de un módulo para detectar enlaces o backlinks hacia vuestro sitio web al estilo Ahrefs. No. Se trata de un sistema para que podamos controlar los enlaces externos que tenemos localizados. Bien porque los hemos descargado desde Ahrefs, como os comentaba antes, o porque los tenemos apuntados. Por ejemplo, en un Excel, si los hemos ido creando nosotros manualmente, en foros o comentarios, si los hemos comprado en plataformas como Publish Switch, o si los hemos conseguido gracias a algún intercambio o contacto con otros. Eso da igual. El caso es que, si tienes una lista de backlinks que apuntan a tu sitio web, los puedes subir al módulo de gestión de enlazado externo, para que puedas llevar un mayor control y orden de tu estrategia de link building. Vamos a ver cómo hacerlo. Seleccionamos el proyecto sobre el cual queremos monitorizar nuestros enlaces. Vamos a hacerlo con este que tengo aquí arriba. Damos a gestión de enlazado externo. Y nos aparece aquí un cuadro en blanco. Que dice, indica las URLs exactas donde está cada enlace una por línea. Aquí tenéis un pequeño cuadro explicativo de lo que hace este módulo. Y lo que queríamos aquí sería introducir cada URL, una por una y línea por línea. Cómo hacerlo a mano puede resultar un poco tedioso, si tenemos muchas. Lo ideal es que las tengáis apuntadas en un blog de notas, en un Excel o donde queráis. Yo voy a hacerlo así para que lo veáis. Entonces, copio, pego, le voy a insertar y dice URLs agregadas, están a espera de ser revisadas. ¿Qué pasa ahora? El sistema mete en la cola de procesos la tarea de revisar dichas URLs y de esta manera se gastan todas las URLs que hemos metido, detectando a qué URL concreta nuestro sitio web se enlaza. Pero además, analizará todos los demás elementos, como por ejemplo el anchor test, si es follow o no follow, etc. Los datos que se recojan se agregarán a la base de datos. Y todo esto tardará más o menos en verse reflejado en el módulo en función de la cantidad de enlaces que hayamos metido, lógicamente. Una vez que el scrapper tiene los datos, nos los mostrará. Vamos a ver otro proyecto para que lo podáis ver. Venimos a este. Aquí tendréis un botón donde dice agregar nuevos enlaces, tendríais que pincharle, os aparecería de nuevo el cuadro en blanco y meteríais las nuevas URLs que hayáis ido creando o los nuevos backlinks que apunten hacia vuestro sitio web. Volvemos a pinchar para que aparezcan los datos. Podemos decir que se divide en cinco secciones. Las vemos por encima y luego os explico cada una de ellas. Estadísticas, enlaces, follow, tipo de anchor test, anchor test usados, URLs enlazadas y listado total de enlaces. Vamos con la primera sección. Estadísticas de enlaces follow. Nos muestra la cantidad total y el porcentaje de enlaces follow y no follow. Con esto podremos controlar el no pasarnos con los enlaces follow si vemos que tenemos un porcentaje demasiado elevado. En este caso, se podría abusar mucho más de los enlaces follow porque si os fijáis está al 50% con respecto al no follow. También tenemos un gráfico donde nos muestra el porcentaje de cada uno. Y si pinchamos en el gráfico, vemos que se separa, con lo cual queda más chulo visualmente. Pasamos al tipo de anchor test. Nos muestra justamente eso, el tipo de anchor test y la cantidad y porcentaje de cada uno de ellos. El sistema detectará si es anchor de tipo URL si ve que empieza por HTTP o HTTPS. Si no es así, buscará en el anchor nuestro dominio, tenga o no espacios. Es decir, en este caso, el anchor consejos de vida saludables o consejos saludables lo detecta como marca. Y todo lo que no sea marca o URL lo detectará como keyword. Si pinchamos en cualquiera de las partes del gráfico, como hemos hecho antes, vemos que se separa. Y así lo vemos todo más visual. Bajamos ahora al apartado de anchor test usados. Aparece la cantidad y el porcentaje de enlaces para cada anchor test. El primero que aparece vacío generalmente es cuando te enlazan con un punto. Muchas webs que cogen imágenes de nuestra página web lo hacen así. En estos que aparecen puntos suspensivos y se cortan, si podéis ver el ratón encima, os aparece el anchor completo. En este proyecto, si os fijáis, el perfil de anchor test es bastante variado. Pero esta parte nos puede servir para detectar porcentajes elevados de anchor test con la misma keyword, porque si ese fuera el caso, Google podría penalizarnos. Y fijaros que ha dicho keyword y no marca o URL. Tener un porcentaje alto de marca o URL sería lo ideal, porque es la forma más natural de enlazar una web. Abajo del todo, si bajamos, tenemos un gráfico con todos los anchor test. Lo mismo, si pinchamos en cualquiera de ellos, vemos que se separa y así podemos verlo todo mucho más visual. Aquí a la derecha vemos que aparece la sección de URLs enlazadas. Viene a ser muy parecido a lo anterior, pero en este caso hace referencia a las URLs de nuestra web que más están siendo enlazadas. Nos muestra la cantidad y el porcentaje de cada una de ellas. Entonces, lo normal es que la home, si os fijáis aquí, sea la página más enlazada de nuestro proyecto. Y una cosa que quiero comentaros y que no es nada natural, es enlazar siempre a la misma URL, salvo que sea la home. Y aquí abajo del todo, vemos que pone el listado total de enlaces. Aquí podemos ver cuál es la URL que nos enlaza, de donde pone URL desde, es la URL que nos enlaza, a qué URL enlaza, qué anchor text está usando y si es follow o no follow. Otra cosa muy interesante de este módulo de gestión de enlazado externo es que cada día se monitorizan esos enlaces para ver si siguen ahí. En caso de que no se encuentre un enlace, se te notifica por email y dicho enlace se desactiva, no mostrándolo más. En relación a esto último, puede ocurrir que la página que nos enlace haya tenido algún fallo y por eso no se ha localizado el enlace. En este caso, lo que habría que hacer es verificar que efectivamente no está el enlace y en caso contrario, es decir, que sí que esté, habría que introducirlo aquí de nuevo. Pues eso es todo. Llevar un buen control de nuestros backlinks es fundamental, porque a día de hoy siguen siendo el principal factor de posicionamiento, pero también son uno de los principales motivos de penalización por parte de Google. Por eso, es importantísimo tener controlada nuestra estrategia del inbuilding. Y gracias a este módulo de gestión de enlazado externo, resulta súper sencillo hacerlo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!